Mi Aquelarre quiere interrogarte. Sus deseos quedarán insatisfechos. ¿Compartimos la misma sangre? La mía es superior. Las Umgadi entrenan en las artes marciales baeternianas. Esas lecciones no te ayudarán hoy. Espero que hayas hecho las paces con tu dios. La sangre derramada hoy no será mía. Me encontraste habitante del mundo exterior. ¿Y ahora qué? Mi objetivo es matarte, vampira. Para llegar a la Emperatriz, tendrás que pasar por sobre mí. Disfrutaré de hacerlo. Tu sangre será muy nutritiva. Jamás pasará por tus labios, Nitara. Quizás juzgué mal a tu especie. Quizás. No hay duda. A pesar de tus habilidades, eres un fraude. No me juzgues tan rápido, Nitara. ¿Cómo no detectaste la verdadera identidad de Damashi? Porque mi yo, titán, era un maestro del engaño. Tu gran visión resultó solo ser una ilusión. No me he rendido contigo, Nitara. Cuando sea emperador, haré... Más promesas vacías. Que Shao fuera tu cómplice es imperdonable. Tus prejuicios no son atractivos, Emperatriz. No lloraré si tu raza muere. Y te atreves a hablar de un mundo exterior más amable y gentil. Estar en tu presencia me deshonra. El sentimiento es mutuo, Emperatriz. Te prometo una muerte rápida. No te prometo lo mismo, Reiko. Lucharé contra ti hasta que no pueda más. Temo que no serás suficiente. Si solo te alimentaras de especies inferiores... Los humanos son una especie inferior. Eres tan nutritivo como pareces. Eso jamás lo sabrás. Que Vihan esté trabajando contigo. He tenido aliados más extraños. La sangre se te hiela al verme. Ni siquiera un poco, Nitara. Ninguna raza debería ser inmortal. Creía que era tu hermano quien carecía de visión a futuro. Sin ese amuleto de rayos no eres nada. Una suposición arriesgada, Nitara. Sabemos que ha secuestrado habitantes de la Tierra. ¿Y ya sabes para qué? ¿Los baeternianos siempre tuvieron alas? ¿Los habitantes de la Tierra siempre hacen preguntas estúpidas? La señora Bo me enseñó cómo vencerte. Sus lecciones no te servirán. No eres un campeón de la Tierra. Solo porque Raiden tuvo suerte. ¿Qué hiciste con el cuerpo de Yen? Pobre Kunlao. Nunca volverás a verla. ¿Por qué debería temer a un espadachín ciego? Estás a punto de descubrirlo. Tu clase pertenece al infierno. Vamos al inframundo juntas. Destruir Baeternus asegurará mi ascensión. ¿Un genocidio expiará tus pecados? Es una lástima que no podamos acordar nada. ¿Lo crees? Pienso disfrutar esta pelea. Tu estilo no es un crimen contra la moda. Tus halagos no te salvarán la vida terrícola. ¿Por qué las vampiras son tan atractivas? ¿Qué mejor modo de embelesarte? ¿Siempre tienes tanta hambre de atención? Por supuesto. Solía ser un adolescente dramático. ¿No te asusto ni un poco? Veo cosas más raras los fines de semana en Sunset. Conspiraste contra mi familia. Mejor que sufra la tuya que la mía. Por ayudar al golpe de Shao, te desollaré viva. Y dicen que los Baeternianos están sedientos de sangre. Es mejor tener el Tarkat que ser Baeterniano. Junto con su trono heredaste los prejuicios de tu madre. Mi ejército sigue siendo tan fuerte como para repeler a Baeternus. El miedo se asoma a través de tus amenazas, Emperatriz. Si soy un monstruo, entonces tú también. Nuestras circunstancias no son las mismas. Si quieres alimentarte de Shang Tsung, no está aquí. En realidad, es a ti a quien quiero comerme. Jamás pensé que conocería a una Baeterniana. Y menos a una que te matará. Eres una pesadilla hecha realidad. Para otros, soy una fantasía. Realmente no necesito esta pelea. Haces bien en sentir miedo. Ashra te está cazando. Por su bien que no me halle. Yo jamás voy a hacer tu cena. Por supuesto que no. Eres el aperitivo. ¿Por qué viniste por mí, Nitara? Porque la sangre joven es la más nutritiva.